y ahora mercenarios a lo mejor lo puede contratar adentro de noticias de Yoytoy Hola que tal amigos, pues bueno de nuevo un vídeo de noticias de Yoytoy ni más ni menos que 6 figuras que nos presentan de los mercenarios SAG un tipo de línea de Yoytoy que hace que saquen figuras efectos reales por así decirlo con detalles futuristas porque lo último que se presentó así un poco más formal fueron los soldados americanos con el vehículo y tal que aquí se presentó en el canal y la verdad que desde mi punto de vista están muy bien pero claro, como siempre, por favor os pido que me dejéis un like que me dejéis un comentario que es lo que más me gusta a mí particularmente y sobre todo que os suscribáis al canal que a mí me ayudáis un montón y es gratis pero claro, hay un lado malo hay un lado malo que repito muchísimas veces en este tipo de figuras a ver, ¿cómo lo digo? vamos a ver articulaciones negras no, por favor no no Yoytoy no ese tipo de articulaciones están bien en los marines en el tema warhammer pero en este tipo de figuras reales, por así decirlo cantan muchísimo que me digas la parte de atrás de los pantalones y demás lo que es el tema de las piernas vale pero no puede ser una figura iba a decir un personaje una figura, un personaje un... todo que sea con el brazo completamente descubierto en carne y esta parte de aquí en el momento que tú la muevas se vea negro es que es negra el coste de las figuras son muy baratas bueno, baratas vale baratas para uno caras para otro desde luego particularmente no voy a hacer con ninguna de estas pero las articulaciones en negro es que no me gustan no me gustan lo hemos visto en los soldados de la segunda guerra mundial lo hemos visto en los mercenarios lo hemos visto en figuras que presentan de todo tipo de reales pero no, por favor porque en estas destacan una barbaridad porque todos son con los brazos descubiertos no hay ningún tipo de uniforme de ningún tipo de chaqueta entonces ¡Jopé! destacan mucho y se ven muy mal las figuras y pueden ser muy buenas pero resulta que no que no es así pero bueno vamos a hablar de las 6 figuras así que nada vamos con la primera bueno, ¿qué os parece? esta va a salir la primera figura pero deciros que oye, muchas gracias por haberme regalado esta gorrita a unos amigos para el día de mi cumpleaños me regalaron unos detalles y la verdad digo, este vídeo tiene que ser dedicado a ellos así que muchas gracias pareja se os quiere primera figura a ver ¿cómo lo digo yo? es una figura que lleva la gorra para atrás barba blanca ahora os diré al final de lo que es el tema de la figura que me parece a mí este tipo de figura lleva un chaleco verde un cinturón en las pistoleras así con los accesorios en negro lleva dos fusiles una pistola cinco manos todos van a llevar cinco manos ¿vale? la peana y la verdad está bien el concepto del típico mercenario con la gorrita para atrás tal un majeón con sus gafitas y tal pero la veo que a lo mejor lo que es el tipo de barba la veo muy poblada sin ningún detalle de pintura de desgaste ni nada ¿y qué me pasa? pues muy fácil que yo esto ayer viéndolo así me dijo mi hijo parece papá Noel efectivamente lo primero que se me vino por la cabeza nada más ver esa barba fue parece papá Noel así que vosotros mismos ¿qué os parece? vamos con la siguiente figura la figura número dos Fight Power Master maestro Fight Power no me gusta nada esta figura y unos detalles en plata que no me gusta nada el chaleco las protecciones luego un pantalón claro no sé las protecciones de las piernas también en plata no tiene ningún detalle de pintura no me gusta es que lo estoy recordando ahora mismo y digo pues que no puedo no puedo o sea yo este tipo de soldado o sea si esto es un mercenario está en campo de batalla yo te digo que esto es como una lucecita que se ilumina para que algún francotirador porque es que no veo sentido a lo que es esta figura reutiliza muchísimo Joy Toi piezas entonces ha hecho una mezcla que no me gusta nada ¿qué os parece a vosotros? a mí desde luego no me gusta nada así que vamos con la siguiente figura la tercera figura es como un francotirador pero no se denomina francotirador porque luego presentaremos otro próximo el nombre de francotirador esto es como un sub tower un tirador selecto vamos a decirlo un apoyo de tirador o algo así no lo sé la verdad no lleva chaleco lleva un cinturón con la bandana en negro no sé yo lo veo bien porque lleva sus grafitas sus auriculares sus barfitas y tal está bien una bufana así muy tipo no sé desierto protegiéndose y tal para luego taparse también el tema del tiro y tal está bien está está majo está chulo pocas pocas cosas pero hace que lo poco esté bien entonces pide un detalle pero hay una cosa que me llama mucho la cuestión o sea fusil de francotirador fusil de asalto lo que he dicho cinco manos pistola peana pero luego en la fotografía de desglose de todo lo que te lleva todos los accesorios lleva un chaleco un chaleco plateado no sé si ese chaleco se han confundido por otro o lo que sea pero si ese chaleco plateado lo lleva esa figura por favor no se lo pongan chaleco plateado ostras lo mismo que la anterior figura lo mismo ostras no me gusta nada me gusta la figura tal y como se ha presentado en las fotografías ese chaleco por favor es que no 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 me gusta entonces está bien el fusil de francotirador está chulo así con su trípode y tal mola está bien así que bueno vamos con la siguiente figura la siguiente figura es como un soldado de vanguardia de los que están al principio bien como si fuera del frente reconocimiento un poquito y tal pero la verdad no me llama nada la atención está bien pero lleva una chaqueta como muy metálica o sea muy futurista en negro un cinturón en marrón un marrón como muy de piel muy no sé como si fuera un cuero tipo mercenario del bosque de selva no tiene grandes detalles una gorra negra con las gafas no se ve prácticamente la cara porque está como muy tapado entre la gorra las gafas la verdad no sé lleva una escopeta lleva un fusil de asalto lleva una pistola las cinco manos la reana pero no sé lo veo muy cargado cargado y muy futurista y no lo veo definido bien no lo veo bien vosotros que me decís ponedme en los comentarios a ver que os parece también esta figura no me ha gustado bueno esta figura vamos a decir el francotirador bien pues un casco de color así arena yo creo que hubiese sido mejor un tipo de gorra o algo no sé hubiese sido mejor otro tipo de un casco bien vale accesorios en negro no sé el chaleco y tal detalles aquí en el hombro pues de plata el francotirador muy poco francotirador la verdad es una mezcla entre el otro que hemos dicho el exacto vuelves el shooter y este si haces una mezcla entre los dos creo que sacas muy buena figura vale pero es como si te hubiese sacado un francotirador 2.0 vale como una mezcla entre asalto no sé porque es que además lleva el francotirador el fusil de granasalto una pistola las cinco manos la peana pero no lo sé lo veo de detalles está muy bien pero me falta algo hubiese sido mejor una figura menos yo creo si en vez de seis hubiese sido cinco y entre los dos tiradores hubiese mezclado hubiese sido hubiese juntado mucho mejor las piezas creo que hubiese sido una figura muy muy buena así que nada vamos con la siguiente figura que para mí puede ser la mejor de las seis pues bueno última figura para mí de la mejor cito que se puede presentar el casco me encanta los detalles en chaleco el detalle de los cascos sí son plata son iguales que a lo mejor puede ser los anteriores que hemos citado en las últimas en las cinco figuras pero estos detalles en plata tienen efecto de degastado un waterling por así decirlo una suciedad entonces ¿qué hace? hace que la figura sea más real más molona para mí hace como que la figura es un mercenario futurista completamente no tiene ni pies ni tal o sea perdón no tiene ni pies ni cabeza en el sentido de que sea un mercenario futurista hoy en día con efectos modernos pero efectos muy futuristas pero sí efectivamente la figura tiene pies perdón ¿vale? es denominado como el experto en demolición bien tiene que tener sus protecciones muera mucho la verdad es que a mí el detalle de esta figura me gusta mucho está muy chula para mí la mejor cita de las seis la verdad dos fusiles de asalto la pistola las cinco manos la peana pero la verdad creo que tiene el efecto de desgaste y de suciedad de la parte de la plateado es lo que más me llama la atención y lo que más me ha gustado de esta figura entonces yo creo que de las seis para mí la recomendadísima 100% y bien amigos con esto finalizo las novedades de Joy Toy que esta semana ni más ni menos que ha habido dos los veteranos de vanguardia que yo dije retaguardia error mío vanguardia es como de la parte delantera del ejército como que está en el grupo delante del grupo de mando los especialistas los veteranos los que realmente más charlan en lo que es el tema de la guerra y demás de acuerdo y entonces se presentaron los ultramarines de vanguardia pero también se han presentado estas figuras de los mercenarios sac para mí desde luego ha sido un error completamente de nuevo otra vez con las figuras reales de Joy Toy con las articulaciones en negro para mí es que eso me salta mucho la vista y me llama mucha atención y deja para mí mucho que desear no siempre voy a hablar bien de Joy Toy por supuesto cuando veo estas cosas malas yo también las tengo que decir que están bien que son parte de figuras que hay gente que yo ya conozco coleccionistas de Joy Toy que se basan su colección en este tipo de figuras me parece perfecto pero la gran mayoría de todos los que hablo con ellos siempre me dicen lo mismo estas articulaciones no me gustan a mí tampoco me gustan el concepto de figuras pero no las articulaciones que hacen mucho las pintan las pintan las pintan y ya está nada más les da el tono ese de donde vaya si es un brazo con lo carne si es un pantalón ese tono y punto y ya está no hay más pero claro ya te toca hacer ciertas cosas en el tema de las figuras y hay muchos que esa gente que ese tipo de cosas no las hacen entonces les llama la atención el no comprar una figura por no hacer eso y es verdad tiene razón totalmente comprensible pero bueno con esto finalizo ya el vídeo así que por favor espero no me dejéis un like que me dejéis un comentario de que os parecen estas figuras y que os suscribáis al canal y sobre todo muchísimas gracias por este detalle se agradece así que nos vemos en el próximo vídeo un saludo un saludo